¡Hoy en Informe 11! ¡No se amarra perros! ¡Le contamos cómo surgió este costarillenismo en Alotico! ¡El mochilero se va a las paradisíacas playas del Caribe Sur! ¡Y con una compañía especial! ¡De miscelánea a cantante! ¡Cambió la escoba por el micrófono! ¡En minutos vamos a darnos una vuelta en un carro de 1924! ¡No se lo pierdan! ¡En Así me llamo Don Irineo! ¡Iren Irineo! ¡Hombre! ¡Estoy más! ¡Hoy en Informe 11! ¡Muchísimas gracias por estar con nosotros! Y es momento de dar un repaso por esas frases o palabras que son muy típicas de nosotros los ticos. Y bueno, si no que lo diga Lucy, si alguna vez le han amarrado al perro, Lucy, ¿a usted? Bueno, es que yo diría que un tico sin el tuanis, sin el pura vida, sin el perro amarrado definitivamente no es tico. Precisamente de esa frase es la que vamos a hablar esta noche y le vamos a preguntar a Don Vinicio también más adelante de dónde viene. Bueno, entonces vamos a descubrir de inmediato en nuestra sección alotico de qué se trata esta expresión tan costarricense, los amarraperros y muchos hacen ¡Uy! Yo no, vamos a ver de qué se trata este significado. ¡Eso es la cara! ¡Así está la vara, vejate! ¡Sí, sí, por ahí ya! Bueno. ¡Ay, no va a la chaza! ¡Uy sí, es que tengo un filo! ¡Bueno, chao! ¡Tenis! ¡Con usted toda la vida hay que chusearlo! ¡Qué pereza! ¡Se acabó, ya le llego! ¡Oh! ¡Pure vida! Ay, qué buzote que es. A mí me gusta andar siempre chaneadito. ¿Verdad? Claro, me extraña. ¿Se han dado cuenta qué tuanis que es cuando hablamos a Lotico? Sinceramente, para mí así a nosotros, aquí a Lotico, para nosotros dejar el perro a Marravei, déjame pensar. Ellos llegan con el cuento ese y a la hora de llegar no se arriman a pagar. Yo fío o le presto plata a alguien y después no me pagan. O que le roben la plata, sí. Fío, un calizado viene y no pagan y se van. Y así me ha pasado ayer, ¿ves? Ver un poco de sinvergüenza es que le piden a uno una platica prestada y hasta el día de hoy no se la han pagado, como ciertos pillos que yo conozco. Ellos no nacieron para estar amarrados. Ángelo, ángelo, vea. Necesito un favor, mágame. Hágame un favor así rápido, mágame. Coge el teléfono, mágame. Diga que no soy yo, que no me conoce, mágame. Nada más haga la vara, mágame. Ayúdeme, ayúdeme. Sócale, 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 mágame. ¿Aló? Sí, buenas. Ah, no, 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 está equivocado. No, no lo conozco. No, no, no lo conozco, no. ¿De dónde habla? Disculpe. Ah, del banco. Unas cuotas atrasadas. Sí, pero no, disculpe. Este número siempre ha sido mío. No, no conozco a esa persona. Sí, no lo puedo ayudar. Bueno, hasta luego. Con que tenés el perro amarrado al banco. Ay, Angelito, no es el perro amarrado. Es una cotilla. Y usted sabe que esa gente jode, jode, jode. Pero tranquilo, yo ahí les voy a pagar. Nada más que joden mucho. Tranquilo, Angelito, tranquilo. Puedo deber una cuenta a uno y no la paga. Eso sí, bueno. Sí, uno amarró al perro. Tal vez quizá lo demás adiós, pero yo que me lo más adiós. Ja, perros sinvergüenzas. No les puede prestar plata. Ah, como decimos nosotros, se hace el maje y no paga y no paga y la gente le cobra y le cobra y más bien se esconde y ahí es donde amara el perro. Mejor no presto, sí. Con solo el hecho que usted le cobró y le cobró y, digamos, la persona se sentó, no pagó y ya uno sabe que está amarrado, ¿verdad? Hay gente que es buena para amarrar el perro. Que mira, que pésime, que yo les pago, que les doy más de lo que me presto y eso es un cuento para amarrar el perro a todo el mundo. Uy, vea, eso está buenísimo. Es el que más me ha gustado de todos. Ay, qué pereza, ya viene aquel mozote de Charlie. Ya me voy, Daniela. Chavito, Chavito. Nos vemos. ¿Pero por qué? ¿Y qué, flaquita? ¿Todo bien? ¿Qué? ¿Todo bien. Dígame una cosa, ¿por qué jaló machán? Y no sé, ¿se fue? Vea, yo le voy a contar aquí en confianza. La verdad es que el maestro tiene tres meses de tenerme el perro amarrado y por eso seguro es que está enojado conmigo. No me ve ni me habla nada porque me amarró el perro. En el caso mío me han amarrado un montón de perros. Puedo señalarle a un montón de gente que uno por buena gente los ayuda, le lloran y prestame y después te pago. Y mijito, el perro ha amarrado definitivamente. Uy, muchas veces. Dienen que le preste y que mañana le paga y no están pagando nada. Ya hablamos de, ya cuenta grande, ¿verdad? Ya un, qué, 200, 300, hasta un millón de pesos. Hace poquito me amarraron por lo menos cinco millones. No, yo no, yo porque yo a nadie le presto nada. Entonces por eso no me amarran el perro y si me amarran el perro hoy cobro. No le presté dinero ese porque le amarran el perro. Más que todo no tener negocio para que no le deje al perro, no sé. Nadie debería hacerlo porque es un crimen eso. Nadie, ¿a usted le han dejado el perro amarrado? Voy a acomodarme esto porque ahí suena, ay, qué cosa, qué movimiento, ¿eh? Ahí va, así. A ver, dejármelo como que hasta la fecha, ¿no? Porque soy buena para cobrar. Qué cólera que me da, pero a veces hay que hacerlo. Pero sí, que duran un tiempillo más del que me han dicho, sí. Ah, bueno, sí, en este momento me tienen el perro amarrado, no me acordaba. Ay, a mí también. No me acordaba. A mí también como cuatro pescillos. Señores, que saben que me tienen el perro amarrado. Ay, estoy esperando, desde hace como un mes y medio. Eso suele suceder. Y bueno, es una frase que solemos utilizar mucho los costarricenses. Lo cierto del caso, independientemente de si usted le tienen o no el perro amarrado, es que más adelante vamos a hablar con Don Vinicio, que nos va a contar de dónde viene esta frase tan utilizada por los costarricenses. Pero es momento de irnos de paseo. ¿Qué les parece? Me parece bien porque vamos a ir a una de las zonas favoritas de su servidora. Nos vamos hasta lugares mágicos y hermosos que tiene nuestro país, propiamente allá en la provincia de Limón. Específicamente, vámonos hasta Puerto Viejo, que es fascinante. Allá en el cantón de Talamanca. Nos llevamos a una acompañante muy especial, así es, porque invitamos a una destacada periodista, que por cierto trabajó acá en nuestra familia, en la familia de Informe 11 durante varios años, y ella es una limonense de pura cepa. ¿Quieres saber de quién se trata? Bueno, yo sé que apenas la vean van a decir, claro, ya me acordé. Vámonos entonces con El Mochilero. Yo hoy me encuentro en Puerto Viejo de Limón, y como dicen que lo mejor del Caribe es su gente, yo les quiero presentar a la mujer que nos va a acompañar hoy, periodista incansable. Usted la conoció durante siete años en Informe 11 de las Historias, así que estoy seguro que va a ser muy grato que hoy nos encontremos nuevamente con ella. ¡Andreas Cordero! ¡Andreas, cómo me levanta y grita! ¡Ay, bien! ¡Gracias a Dios! ¡Qué alegría volver a verlos y compartir estos momentos de trabajo, pero que también se disfrutan mucho, ¿verdad? ¡Qué bonito, verdad! ¿Está lista para acompañar al mochilero por el Caribe Sur, por su tierra? Pues sí, La Tierra Prometida tiene muchas sorpresas, muchas cosas bonitas que conocer, y yo encantada a mí que me pongan la mochila, y ya yo me vine con chancletitas y ropa fresquita, que es la que se necesita para andar aquí por La Tierra Prometida. Bueno, listo, excelente, así que entonces vamos a mochilear, ella es de Home Creek, así que este es el patio de Andreas Cordero. ¿Lista para ir a mochilear? ¡Vámonos! Excelente, vámonos, me grita. Mi querido y amado mochilero, le voy a decir una cosa, acabamos de salir de la playa, pero la caminadita de aquí hasta el centro está un poco ruda. Yo conozco un muchacho, se llama Marcelo, él renta bicicletas, yo creo que mejor nos vamos en cleta para que nos rinda, porque si no, yo no creo que aguante de aquí a la moncha, ¿verdad? Sí, no llegamos al puntalito. No creo. ¿Puede faltar entonces? ¿Vamos a buscarlo? Vamos a ver. Él siempre está como por aquí, Marcelo. Marcelito. ¿Cómo estás? Aquí me andan paseando, Marcelo, pero vea, yo no voy a caminar de aquí hasta Puerto Viejo Centro, porque nos queda todavía camino, y usted nos presta un par de cletillas. Tenemos estos que ya están preparados para cualquier persona que quiera venir a... Un par de bicis para nosotros, entonces... De una vez. Eso, papá, pura vida, Marcelo. No queremos llevárnosla, no sabemos si devolverla. Vamos a ver. Y Marcelo, porque yo tengo años de no andar en bici, vamos a ver cómo nos va. Esta primera parada negrita, ¿cómo se llama esta playa? ¿Por qué me trajo aquí? Bueno, aquí hay varias playas que son seguiditas, y como vamos en camino hacia Puerto Viejo, aquí se llama Playa Chiquita, que está muy cerca, y es muy conocida esta playa porque tiene como una especie de piscinas naturales. Ahorita la marea está un poquito alta y no se puede ver muy bien como el borde del coral y que queda como el huequito ahí, pero en realidad es un lugar donde la gente puede sentirse como en un tipo spa natural. Entonces es un lugar muy bonito, simbólico, y que el mochilero tenía que venir a conocer. Esta es otra parada obligatoria que tiene que hacer si usted viene al Caribe Sur. Y el mochilero tiene que ir con la ruta exacta, ¿verdad? Para que no se pierdan y pierdan los demás. Buena guía, buena guía, la negrita. Aquí estamos en Playa Cocles. Esta playa es muy conocida porque se hacen muchos campeonatos de surf. También le llaman Beach Break, que es como playa quebrada. Y es porque en el terremoto de 1991 se desprendió una parte de aquella esquinita que está por allá, que ya le hicieron una toma ahí, usted lo va a ver en casa. Esa parte que está desprendida estaba como pegadita ahí en una sola hilera y se desprendió en el terremoto. O sea, aquella isla que estaba allá estaba pegada allá a la esquina. Exactamente. Entonces, esa esquinita que quedó ahora es un mirador muy bonito que mucha gente utiliza para ir como a escaparse, ¿verdad? En citas amorosas. Pero también porque uno puede desde ahí tener una vista al mar panorámica y las fotografías salen muy bonitas también. Ahí todo sale bonito, me imagino. Si esa piedra hablaras. Yo creo que sí, yo ya me puse rojo y eso que yo no he caído en eso. Negrita, yo estoy cansado y tengo hambre. Verdad, la cleteada nos ha pegado bien duro, pero no se preocupe que yo los traje al lugar donde se come más rico aquí en Puerto Viejo. ¡No, hombre! Claro que sí. Y Lizy. ¿Qué, Lizy? ¿Toy? Por ahí, Andrea. Lizy es la que sabe aquí cómo poner la cuchara en dos momentos y llenarme la panza. Claro, y le dieron al lugar indicado si vienen con hambre, chicos. Tenemos hambre, ya, Nick. Vamos a comer, caribeño, caribeño. Caridad. Qué rico. Vamos, entonces. Cuidado, negrito, yo no quiero que me rompa el coco. Oye, negrito, con chico, pa' el coco. Cuidado, negrito, yo no quiero que me rompa el coco. Cuidado, negrito, yo no quiero que me rompa el coco. Por eso es que a mí me gusta venir a Limón. ¡Qué cosa más rica esto que está servido aquí, Lizy! Bueno, chicos, ustedes vinieron con hambre y aquí les preparamos comida local. Pescado frito de la zona, pescado por los chicos del pueblo, igualmente la langosta. Y este es el plato típico del Caribe en general, que es el rice and beans con pollo. Ay, 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 se ve bueno todo esto, negrita. Gente, ay, que nos disculpe. Tal vez la señora que está embarazada ya en casa, pero oye, ya estoy que entrarle. Nosotros comemos por ustedes, así que venga pa' acá. One more time, dude. No real life anymore. Live on the land of freedom. No real life anymore. Seré tu ángel guardián, tu mejor compañía. Toma fuerte mi mano, te enseñaré a volar. Ya no habrá mal de amores, vendrá tiempos mejores. Levanta ya tu mano, que vinimos a gozar. No hay que sufrir, no hay que llorar. La vida es una y es un carnaval. Negrita, qué playa más linda esta de Punta Uva, ¿verdad? Es espectacular. Y oí que en serio, papá Dios le dio un sol y el mar está como una piscina. Es un éxito. Sí, bueno, y vamos a disfrutar entonces de una actividad muy chiva que se hace acá. Es Santa Paro, con Fernando. ¿Cómo le va? Bienvenidos, ¿cómo están? Hola, Andrea. Mucho gusto. ¿Cómo están? Bien. Gracias. Mucho gusto. Bueno, bienvenidos. Vamos a realizar una actividad muy linda para realizar para todo el mundo, en familia, gente grande, niños. Se llama Stand Up Paddle. Es mixto, hacemos un poco en el río y un poco en el mar. Cuando vamos a ver naturaleza, nos vamos a meter en el río, vamos a ver animales y vida silvestre y después podemos movernos un poquito más en el mar. La vida es una y es un carnaval, la vida es una y es un carnaval, la vida es una y es un carnaval. La vida es una y es un carnaval, la vida es una y es un carnaval, la vida es una y es un carnaval. Señores, el Caribe tiene una magia que es indescriptible, de verdad, no se puede palpar en televisión, por eso ustedes tienen que venir aquí al Caribe, ¿verdad, Negrita? Totalmente invitados, la tierra prometida como le llamo yo y tiene su buena razón, aquí es un paraíso total, la comida, la gente, la plaza, el clima, la música, hay muchas razones por las que tienen que apartar campo y venirse para acá. Espero que lo hayan disfrutado, bueno, hemos hecho un lindo tour, invitando a todo el mundo, familias, niños, gente adulta, grandes, aunque no lo hayan hecho, se puede hacer. Que viva el Caribe, papá, pura vida. Ven, qué bien, ya quedó sembradito el árbol, qué importante que es invitarlos a ustedes a que vengan a conocer el Caribe Sur, Talamanca, Puerto Viejo de Limón, aquí los reciben a uno con los brazos abiertos, pero también cuidemos el medio ambiente, sembremos arbolitos, no tiremos basura a las calles y acá sembramos un arbolito de almendro, ¿verdad, Andreas? Así es, y más en esta parte de nuestro país que es tan rica, tan exuberante, que tenemos una reserva indígena aquí tan cerquita y bueno, el árbol de almendro siempre ha sido muy característico y es parte del recorrido que la gente disfruta por la playa. Es uno de los árboles que previenen más la erosión en la playa, dan la mejor sombra, ¿verdad? Y todos sabemos que la gente viene a disfrutar de nuestras hermosas playas. Tiene toda la razón usted, Diego. Andreas, ahora cuénteme algo, ¿le gustó el paseo? Ay, por supuesto, a pesar de que uno ya conoce la tierra prometida, Tajo Arrajo, como dice uno, nunca es igual cuando uno disfruta con el mochilero, con viejos amigos y, por supuesto, con todo el público, las historias que tenía ya cinco años de no ver, pero que siempre los llevo a mi corazón. Bonitas palabras, ¿verdad? Gente, así que cuidemos el medio ambiente, no contaminemos, sembremos arbolitos y recuerden que nosotros nos tenemos que ensuciar las manos por Costa Rica, el país más bello del mundo. Seguro que van a decir que no la pasaron bien con semejantes paisajes, semejante compañía de nuestra ex compañera Andreas y, por supuesto, que con esos platillos que de ahí sí, todos quedamos así, antojadísimos. Dejamos los ojos más pelados que los pescados fritos que se están comiendo. Sí, qué rico, qué rico. Nosotros con hambre, sin haber cenado y nos muestran esos platillos, definitivamente nos antojaron, pero qué bueno que la pasaron bien y que pudieron también practicar este deporte que sin duda nos permite disfrutar de la naturaleza y crear cierta cercanía. Así que muchas felicidades al mochilero que se fue con Andreas y se ve que la pasaron muy bien. Pero ahora les vamos a presentar a Don Jorge y es que Don Jorge tiene una característica muy especial y es que él, dicen que le da rienda suelta a su creatividad, domina completamente algo que les vamos a mostrar. Bueno, y es que no en vano tiene el, qué decir, el apodo del Guayacán de San Isidro de la Juela y si alguien lo duda, bueno, pues vamos a ir hasta su finca para que vean por qué es acreedor de este cariñoso apodo. En medio de las montañas de San Isidro de la Juela se encuentra la finca de Don Jorge Borlós, un agricultor de 85 años, conocido como el Guayacán de esta comunidad. No, no, aquí lo hicimos a pura mano, con ganas de trabajar. Él es el que cuida, siembra y mantiene su finca de 7 hectáreas. Todos los días trabaja la tierra desde las 5 de la mañana. Y todo lo siembra sin usar químicos. Nosotros la dejamos de hierbar y todo, porque toda la hierba es abono. Y ese es el problema que hay hoy día, que hablando ya fuera de la finca mía, los cafetales lo que hacen es hierbicías, hierbicías, hierbicías lo que hacen es matar la tierra, matar las vitaminas de la tierra. Eso sí, ya a las 2 de la tarde, Don Jorge busca un buen cafecito. Gracias a Dios ha sido una persona muy ejemplar en el pueblo. La gente lo quiere demasiado, por lo servicial, por lo amable, por lo simpático y por la gran persona que ha sido con todos los 8 hijos que trajo. Don Jorge Borloz es de esos hombres valientes y trabajadores que no se le niegan al trabajo a pesar de su edad, porque para él la misma tierra es la que le da las razones para mantenerse Pochotón y seguir siendo el Guayacán de San Isidro de la Jueva. Toda la vida he trabajado con agricultura, porque la agricultura es la bendición más grande que Dios nos regala. Ya a las 4 y media, a las 5, está uno deseando venirse al campo para ver las plantas creciendo, que eso es lo que le da a uno vida. Bueno, ya vieron ustedes también por qué le dicen Guayacán, un hombre fuerte que no le tiene miedo al trabajo y que a sus 85 años, nada de que 80 pasaditos, 85 años, le parece chiquillo de 15 trabajando todos los días en el campo de una manera muy particular. Es más, tiene más energía que un chiquillo de 15. Lo aseguro. Y cosa que no es fácil, porque las personas que trabajan en el campo son parte del arduo trabajo que hay que hacer, de estar expuesto al sol también todo el día por jornadas extenuantes, y no es cosa fácil. Así que, felicidades, don Jorge. Bueno, y la protagonista de la siguiente historia es una trabajadora de limpieza que posee un talento muy especial. Este talento la llevó hasta un estudio de grabación. Esta es la historia de Geisel Campos. Todos los días, desde las 7 de la mañana, doña Geisel Campos se prepara para iniciar sus labores. Desde hace 3 años, trabaja en una agencia de publicidad en la parte de limpieza. Se lleva bien con todo el mundo y ama lo que hace. Hasta que una mañana todo fue diferente y sus compañeros descubrieron un talento que tenía oculto. Todo empezó por mi compañero Brian, que fue el que me impulsó a que viniera a grabar, que me ayudaba para que tuviera una experiencia más. Fue una mañana en donde ella estaba limpiando algo cerca de mi oficina. Yo estaba como trabajando, comando algunas cosas, y escuché que sonaba el Ave María. Yo pensé que era una grabación de algo, algún video de YouTube o algo, y realmente volví a ver y estaba cantando toda feliz. Y entonces yo, demasiado estresado, felizmente, la invité a mi oficina y le dije, tenemos que grabar. Para mí, doña Geisel es una gran persona, que es súper profesional y súper trabajadora, y además tiene un gran talento con un gran potencial que creo que ni ella misma lo ha descubierto a profundidad. Así es, ella es cantante. Hace unos días, sus compañeros la llevaron a este estudio de grabación para interpretar uno de los temas más inspirados en el género religioso. Yo siempre cuando lo estoy cantando, siempre me inspiro que yo lo estoy cantando a Dios, ¿verdad? Y me imagino todos los ángeles y todos alrededor, entonces es lo que me inspira a mí. Me da sentimiento para cantar. Cada vez que usted va a cantar, ¿cómo se prepara? Bueno, yo siempre cuando llego a la iglesia, siempre hago una oración y le digo a Dios, esto es para ti, no es para mí, no para mi persona, no. Yo lo hago para la gloria y la tuya, porque hasta para Dios hay que adorarlo y alabarlo y cantarle, entonces es lo que siempre digo, todo está en tus manos. Bueno, mi reacción fue, primero la vi como muy tímida, ella venía muy asustada, ¿verdad? Este, me imagino que es una experiencia muy nueva para ella, algo muy diferente, entonces yo le traté de ayudar, le traté de dar confianza para que no... porque a veces los nervios, ¿verdad? Se lo comen a uno. Pero ella es una persona súper especial, muy humilde, fue lo primero que vi, y para mí fue más bien un agrado para ayudarla, ¿verdad? Pero como toda estrella, tiene un sueño. Si se llega la posibilidad de llegar a grabar un disco o algo genial, ¿verdad? Siempre he tenido eso en la mente. Me motiva mucho saber que yo me entrego mi vida a él y hago todo para él. Es lo que me gusta. O sea, me motiva mucho saber que mando unos caminos de él y que yo lo hago solo para él. El amor y la fe son fundamentales para esta vecina de Tres Ríos, que sabe que caminar con Dios la llevará al éxito. Yo muy feliz, o sea, con lo que hago, me siento plena, o sea, eso me llena, me llena mucho y me apasiona. ¡Qué bárbara, doña Heysel! ¡Qué lindo que canta! ¡Qué bonita actitud que tiene usted! Y me encanta que no tenga límites para perseguir sus sueños. La felicitamos mucho. Y de ahí no, yo quería que siguiera más. Bueno, yo quiero también... Para vivir a cantar. No solamente felicitar a doña Heysel, sino también saludar y felicitar al gerente creativo, que también descubrió ese talento en ella, y a Luis Murillo, un amigo de muchísimos años también, porque es muy importante el apoyo que le dan durante la grabación. Más en el caso de doña Heysel, que como ella dijo, fue su primer acercamiento, digamos, profesional. Es muy importante también que le den a uno una confianza, que se genere un ambiente, pues, tranquilo, para que lo que salga sea lo mejor. Es cierto, Lucy, porque uno cree que ir a grabar algo, no sé, frente a una cámara o frente a un micrófono, como lo acabamos de ver, y lo hemos visto miles de veces con cantantes famosos, ¿verdad? Uno dice, ah, sí, como lo practiqué en la casa hoy, le hago lo mismo. Hay una cuestión que se genera ahí que lo intimida a uno tanto, que de repente de los nervios no le sale la voz, o se le quiebra mucho, se le seca la boca. O sea, son tantas cosas. Entonces, sí, apóyase esa felicitación. Así que, sí, definitivamente también, entonces, el saludo para Luisito Murillo. Y doña Geisel, siga adelante, siga perfeccionando esa técnica. Y qué bueno también saber que usted todo lo que hace, lo hace por a Dios. Así deberíamos de serlo todos también. Hace nueve años, don Francisco Víquez adquirió un automóvil al cual chinea y saca a pasear por todo San José. Bueno, y es que cuando sale en él, la gente le pide fotos. Imagínense ustedes, no dejan de mirarlo. Es casi que único en el país, podríamos decir. Bueno, y cómo no, si es el primer modelo Ford, modelo T, famoso de 1924, cuando se hizo aquella producción primera que fue famosísima. Bueno, pues vamos a apreciarlo y a pasear en él. Con revisión técnica vehicular y marchamos al día. Así conocimos el automóvil más chineado de don Francisco Víquez. Esta joya es un modelo Ford T-Tudor de 1924. Es considerado el primer carro fabricado por Henry Ford en el siglo pasado. Y cuando don Francisco sale a pasear en su carro, es blanco de miradas. Este carro, desde que lo adquirí, lo adquirí malo. El motor, la caja, un amigo que tiene un taller en Alajuela fue el que me ayudó a restaurarlo. Y ya lo logramos poner a caminar y a disfrutarlo. ¿Todas las piezas son originales? Sí, tratamos de tenerlo lo más original posible. Lo adquirí hace como unos nueve años, lo traje a Estados Unidos. Y la afición me dio por los carros antiguos hace muchos años. La manera de conducirlo es muy diferente a la moderna. ¿Por qué? Los cambios de él vienen en los pedales, él no trae palanca de cambios. Los frenos, él solo tiene frenos atrás, entonces hay que tener mucho cuidado. Cuando uno anda en la calle y la gente le frena de pronto. Eso es más que todo lo más difícil de él. ¿Más lejos que ha llegado Cuelca? Cartago. El tanque de gasolina se ubica justamente debajo del asiento del conductor y posee un termómetro en la parte frontal para medir la temperatura. El Ford T-Tudor 1924 está confeccionado completamente de madera. Hasta sus aros son de este material. Y por encima lo cobija una fina lata que le da el acabado final. Es vacilón porque la mayoría de personas, el carro llama mucho la atención por sus años y le preguntan a uno el año y que si está original y que de dónde viene y que si todo le sirve. Y la verdad es que sí. Es considerado pues una rareza ya que para que viniera a Costa Rica uno de esta categoría y en ese estado en que se encuentra actualmente pues es un privilegio, es único. ¿Podemos decir que es el más antiguo que se encuentra en el país o hay más? Hay un poco de otros diferentes estilos, pero sí él en su género y en su estilo Tudor es único. Una reliquia que roba miradas y que no tiene precio para su dueño. Valor sentimental. Sí, eso es lo que más nosotros en la familia queremos con el carro, disfrutarlo y ver hasta dónde nos duramos con él. Esa es la idea que ojalá cumpla en la familia a los 100 años. Una vez iba yo con el carrito y me paró un oficial de tránsito y yo paré, abrí el carro y iba a sacar la licencia y los papeles y él lo que me decía es que no, que él no me iba a revisar los papeles, lo que quería era una foto. Me hizo mucha gracia por eso. Un monumento de 93 años que se pasea por las calles de San José. Bueno, y es que debe ser muy impactante uno estar ahí esperando el bus y encontrarse este carro que definitivamente nos evoca películas incluso de época, ¿verdad? Películas antiguas y ver lo que está ahí con todos los permisos al día, que funciona a la perfección porque no, no, no es que le están ahí en un museo para tomarle foto, no, es que transita con toda normalidad. Imagínense también el trabajo que ha hecho don Francisco porque tenerle los permisos al día con las leyes de este país que son así que no hace ser tan poco cosa fácil. No, y además ir uno manejando, de verdad, verlo ahí a la par haciendo el alto con uno o el semáforo, de verdad que está muy bonito, es una verdadera joya, ojalá que la siga cuidando y que pues quienes puedan y tengan la dicha de subirse en él se tomen fotos y presuman, tienen con qué hacer. Bueno, Nati, también vamos a aprovechar la oportunidad para saludar a toda la gente linda que está en contacto con nosotros, que nos escribe en el Facebook, que nos dicen, ay, nosotros vemos el programa así de noche cuando casi se cae, a la noche cuando se le trabó, no importa, pues queremos enviarle un saludo muy especial y a una familia hoy en particular que siempre, siempre, siempre va a informar así. Así es, ellos nos ven y nos escuchan siempre desde Puriscal, son la familia Rosales Vázquez, sí, ¿verdad? Lo dije bien, Rosales Vázquez. Ellos siempre, siempre están pendientes de nuestro programa, así es que para este señor y esta señora preciosos, pues bendiciones y muchas gracias. Un saludo muy especial, así como vamos a aprovechar al siguiente, para saludar al siguiente personaje, porque a veces, a veces le dicen Guineo, a veces le dicen Morfeo, y él confiesa que eso al principio como que no le hacía mucha gracia, pero que ya ahora está vacila con eso. Sí, yo creo que está muy bien, porque con esto se han generado muchas anécdotas precisamente alrededor de su nombre. Así es que vámonos a Estabagazes, allá en Guanacaste, y conocemos la historia de, ¿cómo se llama? Don Irineo. Irineo, imagínese. Vamos a conocer. ¡Espifanio! ¡Ajá! Me encanta mi nombre, que me puso mi mamá Aunque es diferente, me gusta la gente, mi nombre no va a cambiar Si voy a una fiesta, me llamó mucho la atención Me siento orgulloso cuando me saludan, con una sonrisa estoy Parece un chiquillo de 15, pero lo cierto es que tiene 77 años Y aunque sorprende por su buen estado de salud, lo que más llama la atención de este vagaseño es su nombre ¿Cómo le va mi amigo? Más o menos bien ¿Echando pa'lante? Echando pa'lante ¿Cómo se llama usted? Me llamo Irineo Vargas Alvarado ¡Hombre! ¿Ese es mi nombre? No le creo ¡Ah! Que sí, hombre ¡Veníme la cédula! Mira Irineo ¡Hombre! ¡Y ahí casi me corta las paredes! ¡Casi! ¡Casi le corto las paredes! Mira, ¿por qué le pusieron ese nombre tan particular? Nombre calendario De aquellos tiempos Irineo Vargas Alvarado ¡Qué manera! ¡Ah, manigota! ¿Te gusta su nombre? Claro que sí Irineo nació el 15 de noviembre de 1929 en Bagases Toda la vida fue agricultor y sabanero ¿Cuando usted, digamos, venía así, lo querían molestar? Ya su castinazo, que se apartaron la huella y ¿cuándo se voy? ¿Cuánto? Nada, ni la cobia Y si algo lo caracteriza, además de su nombre, es el eterno amor que le tiene a su esposa Josefina Ya llevan 60 años de casados y tuvieron 12 hijos Don Irineo, ¿y esta dama que tenés aquí a la parte? Esta es la dama preciosa mía ¿Es tu señora? Sí, es preciosa ¿Cómo la conquistó? Al oído Hablándole al oído Un bisgo de Irineo Miren Irineo ¿A usted les gusta su nombre? Sí ¿A usted le gustaría llamarse Irineo? Sí ¿Y a usted Irineo? Sí ¿A usted le gustaría ponerle en un futuro a un hijo suyo Irineo? Sí Porque me gusta mucho el nombre de mi abuelo Irineo todavía hoy, a sus más de 70 años, es mejor que cualquiera en los trabajos de campo Y sigue teniendo el estado de ánimo de un chiquillo Por eso dice que ese es el secreto para estar tan bien Eso y vivir con tranquilidad en su querido Bagaces de Guanacaste Si a usted le dieran la posibilidad de cambiarse el nombre, ¿a usted se lo cambiaría? No No sé de todo lo que tenga Aunque me digan guineo ¡Espifanio! ¡Ajá! Me encanta mi nombre Que me puso mi mamá Aunque es diferente Me gusta la gente Mi nombre no va a cambiar Si voy a una fiesta Llamó mucho la atención Me siento orgulloso Cuando me saludan Con una sonrisa estoy Don Irineo, mucho gusto en conocernos Gracias por contarnos la historia de su nombre Que bueno, pues al final de cuentas uno lo acepta Y acepta las bromas Y que se le dicen trineo Si le dicen guineo Si le dicen como sea Usted es Irineo De eso se trata Y que bueno que haga caso omiso También a todas esas personas Que aprovechan y le hacen algunas bromillas De repente a veces hasta pasadas de tono Eso es lo que importa Que usted esté orgulloso Feliz de portar ese nombre tan particular Bueno y los invitamos a ustedes también Por si tienen algún nombre diferente O conocen a alguien también Que dice ¡Ay! Ese nombre es bastante diferente Bueno póngase en contacto con nuestro compañero Diego Vargas DiVargas ArrobaRepretel.com Que por cierto Que por cierto Yo no sé por qué algunos le decimos Paul Y otros le dicen Paul Ulloa Buena pregunta Ahí está listo Paul Cuéntenos qué es la cosa ¿Paul o cómo es? Buenas noches muchachas Buenas noches No, es Paul Ah, ok Paul Sí, se tilda en la obra Pero usted ya no se enoja cuando le dicen Paul No, para nada Le pasó a las de Don Irineo Exactamente Y Don Irineo Estaba revisando Estaba revisando cuál era el significado de Don Irineo Ajá Y es un obispo de la zona de Lyon en Francia Que actuó, que su principal obra era contra las herejías Vea usted Muy interesante Bueno, buen dato A la tarea de investigar Un buen significado Bueno Nos quedamos con el avance, ¿verdad? Vamos con un adelanto, compañeras De lo que usted verá a partir de las 10 de la noche En nuestra edición de NC11 Porque la fiscalía acusó formalmente por tentativa de homicidio Al primer sospechoso detenido por la agresión a un aficionado del Club Sport Cartaginés Un segundo sospechoso sería indagado mañana Es posible que este miércoles se den a conocer las medidas preventivas contra estos hombres Y hasta 40 incidentes por fuertes lluvias Por las fuertes lluvias de esta tarde La Comisión Nacional de Emergencias se ve obligada a abrir un albergue en la isla de Moravia Donde hay 24 personas que están pasando la noche debido a las inundaciones y los deslizamientos Muchos la sufrieron el día de hoy porque las presas matutinas por un accidente donde murió un motociclista Atropellado fueron tremendas Aunque el cuerpo se levantó a las 10 de la mañana La orden de apertura de la carretera de circunvalación se dio hasta hora y media después Y preste atención porque en un barrio de San Antonio de Desamparados Los asaltan hasta tres veces en el mismo día Según las estadísticas municipales es el barrio más inseguro del cantón Y los asaltantes incluso caen de los árboles Ya verán por qué Los esperamos en muy pocos minutos aquí en el S11 Compañeras continúan con más de las historias Gracias Paul Estaremos muy pendientes a partir de las 10 en punto Bueno y hacemos una pausa Pero al volver continuaremos con más historias Y veremos de dónde viene entonces el famoso término o expresión de amarrar el perro ¿Le dejaron el perro amarrado? Bueno ya le contamos entonces Más adelante regresamos con los mitos ticos La palabra amarraperros Volvemos Hoy vean ustedes estamos buscando talentos ¿De qué se tratará esto? Bueno más adelante les vamos a contar supongo ¿verdad? Ojalá que la producción nos cuente a nosotras también Ah yo algo sé Pero... Bueno ahorita me cuenta Presentemos la siguiente nota y me cuenta Sí, sí Bueno pero a ustedes les va a interesar muchísimo más en este momento Irse para Puerto Viejo de Limón Y conocer al mejor cevichero de la zona El más famoso, el famosísimo Cevichelli Bueno y es que es un personaje que donde quiera que vaya Llega siendo bulla con su moto Con un particular estilo que hace que la gente le compre sus productos ¿Quiere conocerlo? Bueno aquí sí lo mostramos El Caribe va de fiesta ¿Qué me dice mi blood? Vaya que es ceviche Solo bueno ahí Dándese algo ahí Guau, suave Es el sabor del Caribe Su nombre es Aysel Pero en Puerto Viejo de Limón Todos lo conocen como... Muy reconocido en la zona como el cevichelli ¿Qué le dicen el cevichelli? El cevichelli sí señor Hace ceviche, patí, las queda muy rico Cevichelli trabajaba como artesano Pero debido a que no vendía suficientes productos Decidió hacer lo que mejor sabe Hace unos 4 o 5 años A la baby me dice Que loco Yo le digo mami voy pa' pista mañana Cevichelli vende hasta 20 vasitos de ceviche por día Y 15 páginas Delicioso la verdad Un ceviche fresco La textura de los trozos son buenos trozos Ni muy chicos ni muy grandes O sea el tamaño perfecto Y el limón Un limón que sabe exprimir No le deja todo el zumo nada Está delicioso el ceviche Está ahí todo Es todo un personaje Es todo un personaje señor Entonces es imposible no comprarlo Ah man Esto es la calidad del Caribe Solo bueno Desde allá Desde que viene como a 100 metros Se escucha el hombre con su ceviche Ceviche patí Cevichelli tiene 56 años Y desde las 5 de la mañana Prepara su ceviche Y también el tradicional patí Ya es que yo tengo un sistema Que ya llega usted Y me dice mami ceviche Tal vez no te abrogas la cara O ya y como yo soy experto Yo veo la diferencia Yo le digo mami no se preocupe Venga pruebe Y si le gusta sí Y si no igual Más bien solo bueno ¿Cuántos hijos tuvo usted Aysen? Más Por el momento solo tengo cuatro Me quieren meter otro Pero Nelson A final del día Cevichelli siempre saca un tiempito Para probar su producto Ese que tanto gusta entre sus clientes Y con el que se hizo famoso En Puerto Viejo de Limón Si viene a Punta Uva Prueba el ceviche patí Siempre llegarán a este pueblito Solo bueno ¡Qué rico! ¿Qué les puedo decir? Uno queda que se le hacen cositas aquí Del antojo ¿Verdad? Bueno ya vieron ustedes Por qué es tan famoso cevichelli Es que uno puede decir Ah si yo hago ceviche Pero no No es cualquiera Es que influye todo Influye el tipo de pescado O de marisco que se utilice Hasta el estado de limón ¿Cuánto se le deje limón? O sea hay un montón de factores Que intervienen Para que el resultado Sea realmente exquisito O que esté ahí medio pasable Que no es el caso de cevichelli ¿Verdad? Ya vimos que es todo un artista Y por eso es conocido en el sector ¡Qué bárbaro! Bueno por fin ¿Qué significa entonces El dejar el perro amarrado? Bueno Si a ustedes le dejaron el perro amarrado Si a mí me lo han dejado amarrado Si me deben Me deben plata ¡Qué barbaridad! ¿Qué significa eso? Bueno dicen que tiene varios significados Y por eso nosotros Nos fuimos a preguntarle A varias personas al respecto Y se lo presentamos En la segunda parte De nuestra sección Alotico Si además Dominicio Piedra Nos va a contar ¿Cuál es el origen exacto De esta expresión De dejar el perro amarrado? Vamos a ver ¿Qué nos cuentan? Cuando viene de madre Me amarraron el perro Es cuando uno le pesta el dinero A una persona Y aquella persona Y no le pagó Pues sinvergüenzas Que vienen a pedir Ganizados Y se van Y no vuelven nunca más Y eso no es nada Si no que hasta se enojan Por no pagar Bueno es porque la gente Es así Siempre son sinvergüenzas Ya son adictos A ser sinvergüenzas Como decía mi papá Desde que quiere empobrecer No haga plata prestada Porque te amarran el perro Y se pierde la amistad Y se pierde la plata Y tenés razón papá Pero cuento Sí porque ellos Vienen con cara De inocentes Aunque sea tarde Pero que pagues Que no lo muerda Ya hay una frase Pero no me gusta decirlo Bueno la voy a decir Que son carebaros A ser ruso Es lo mismo No pagar Y ella es ruso Bueno esta me gusta ¿En cuánto me la deja? Estas cada una Yo la dejo normalmente en 10 Pero por ser usted Se la dejo en 8 O en las 2 Pero déjenmelo Así como en lapsos largos Porque muy cerca Así no puedo pagarle tanto Por lo menos una vez al mes Bueno ahí Usted me da una primita De unos 5 Y ya con eso ya arrancamos ¿Te parece? Sí, sí Ya hay dueñita Ya son Ya son dos meses Están viniendo aquí A ver si me suelta el perro Me tiene amarrado el perro Hace dos meses Vengo Lo único que sale es ella Decirme que usted no está Que ya viene Que venga mañana Que venga la otra semana Eso no es cierto Yo siempre estoy en la casa Si yo ni salgo Pero usted es la que me dice Que vaya y le diga Que usted no está Debe de ser tan mentirosa ¿O yo? No estoy ¿Qué está aprendiendo En el colegio? Chiquita No señor Vea yo siempre estoy Ya me vi bien fuerte Tiene que llamar fuerte Porque yo adentro No escucho casi ¿Con el que estas teníamos señora? Miras que a mí Trabajar con gente Que amar al perro No me gusta Y cansado De andar cobrando Hagamos una cosita Lo que le iba a dar A él de prima Démelo a mí A ver si es cierto Que usted quiere soltar El perro ¿Verdad? Don Vinicio Piedra Suelta al perro Y nos cuenta El origen de esta frase Eso viene De la inmigración De los judíos A Costa Rica Cuando llegaron judíos Tanto a principios Del siglo XX Como especialmente Después de la segunda Guerra mundial Que ellos venían Huyendo de la persecución Del holocausto Entonces esos judíos Que llegaron a Costa Rica Montaron los negocitos De andar vendiendo Ropa Y trastos Y adornos De casa en casa Nosotros recordamos Que ellos hacían Un sistema de crédito Que es en una tarjetita Y que usted le hacía Un abono Y él apuntaba La fecha El saldo actual Y el saldo anterior ¿Verdad? Y usted le iba pagando La cuenta ¿Verdad? Que era lo que nosotros Llamamos polacos Porque la mayoría Venían de Polonia Aunque no todos Eran polacos Pero ahí quedó La costumbre De llamarle polacos A todas estas personas Que se dedicaban De vender a crédito De casa en casa Pues la gente Que de ahí En la viña del señor Hay de todo Es muy feo decirlo Pero ahí había gente Que no le pagaba Entonces él llegaba A tocar la puerta Y le salían ahí Con mentiras De que no tengo plata De que venga el otro mes Y todo O incluso Habían otras familias Que lo que hacían Era que se quedaban Calladitos 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 Para que el polaco Creyera que no había Nadie en la casa Pero el colmo De los colmos Había gente Que lo que hacía Era que amarraba Un perro Bien bravo En la entrada De la casa Para que el polaco No pudiera pasar Entonces Al amarrarle el perro En la entrada De la casa Y ese perro Bien bravo Y no lo dejaba entrar Entonces el pobre polaco No podía cobrar La deuda Cuenta la anécdota Que se encuentran Dos polacos Y le dice uno al otro Mira que Pudiste cobrar La deuda De aquella gente Y dice No, no pude No ves que me amarraron El perro En la puerta de la casa Y no pude entrar Entonces de ahí viene La costumbre De decir Amarrar el perro Cuando alguien No paga Una deuda que debe Así está la vara Fíjate Sí, sí Fíjate Uy, sí Es que tengo Un filo Bueno, chao Tengis Con usted toda la vida Hay que chuciarlo Qué pereza Ay, qué buzote que es A mí me gusta andar Siempre chañadito ¿Verdad? Claro Me extraña Se han dado cuenta Qué toanis que es Cuando hablamos Alotico Muchas gracias a Dominicio Piedra Qué interesante ¿Verdad? ¿Quién diría que era una técnica Entonces para no pagar El dejar el perro ahí Amarrado En la Literal ¿Verdad? Bueno, gracias a Dominicio Que siempre nos cuenta Todos estos curiosos detalles Y también gracias Al grupo de teatro Experimental De Yahu En su participación En nuestra sección Alotico Así es Si ustedes desean Que ellos vayan a su comunidad Presenten sus obras O brinden talleres artísticos Solamente tienen que ponerse En contacto con ellos Al correo Teatroexperimental De Yahu ArrobaGmail.com Y listo Así ellos irán encantados De la vida Ofrecer todos estos talleres Hasta donde usted Viva O en donde usted guste Y es momento de ver Parte de lo que disfrutaremos Mañana en nuestro programa Así que preste atención Este miércoles En la cucharatica Picadillo de rábanos Hola, ¿cómo están? Quiero invitarlos Para que no se pierdan La cucharatica Porque el ingrediente principal Son los rábanos No se lo pierda Informe 11 9 de la noche Invitados cordialmente 9 en punto Mañana si Dios quiere Bueno y así nos despedimos Esta noche En